La feria Fruit Logistics de Berlín es la feria que mayor número de empresas del sector de la distribución alimenticia junta. Y creo que esa realidad es la que se está aprovechando desde Asociex, desde todas las empresas de la provincia de Castellón con el respaldo institucional para intentar desde aquí abrir puertas a nuevos mercados, abrir nuevas vías de comercialización de nuestras naranjas y nuestras crementinas y con ello conseguir que el número de puestos de trabajo que el sector está manteniendo hoy aún en la provincia de Castellón pueda ir a más. Creo que tenemos un producto extraordinario y desde la Diputación hemos hecho una apuesta fundamental por el sector agroalimentario, una apuesta que de la mano de Castellón Ruta de Sabor pretende que el sector primario, que el sector de la agricultura, que el sector de los productos que somos capaces de cultivar en nuestra tierra siga siendo un sector que dé muchas alegrías en el futuro de Castellón. Clientes vienen los tradicionales, los de nuestro mercado natural que es Europa y en esta feria pues vienen clientes de todo el mundo, vienen clientes canadienses, americanos, chinos, asiáticos, hemos tenido visitas también del Medio Oriente, Dubái, Miratos y bueno prácticamente de todo el mundo donde podemos mandar fruta está aquí en esta feria. Gracias. 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 Gracias.